Y esto es tú, Fernando Sánchez, chica para... Y esto va, para todo Sudamérica Venga cumbiameros que ya va a empezar, esta rica cumbia que ya va a sonar Los cueros sonando siguen el compás, esta rica cumbia que sonando está Tocando cumbia con mucho sentimiento, chica pala alegra tu corazón Suena su piano con mucha alegría, mueve tu cuerpo con mucho sabor Tocando cumbia con mucho sentimiento, chica pala alegra tu corazón Suena su piano con mucha alegría, mueve tu cuerpo con mucho sabor Tocando cumbia con mucho sentimiento, chica pala alegra tu corazón Suena su piano con mucha alegría, mueve tu cuerpo con mucho sabor Tocando cumbia con mucho sentimiento, chica pala alegra tu corazón Suena su piano con mucha alegría, mueve tu cuerpo con mucho sabor Te voy a llevar al reino de la cuya Te voy a llevar al reino de la cumbia, te voy a transportar hasta el reino de mi cumbia, porque mi cumbia tiene mucho sabor. Te voy a llevar al reino de la cumbia, te voy a transportar hasta el reino de mi cumbia, porque mi cumbia tiene mucho sabor, si yo te lo digo es porque sé, porque mi cumbia tiene mucho sabor. Gracias por ver el video.